muy buenos días para todos nuestros seguidores de historias de la noche en este momento nos encontramos en el mercado San Juan de Dios donde un fuerte incendio acaba de comenzar en este punto bomberos del municipio de Guadalajara ya se encuentran trabajando aquí en el lugar ya que bueno pues está expandiendo rápidamente el incendio aquí sobre el mercado San Juan de Dios donde en este momento pues están trabajando arduamente para tratar de sofocar aunque como ustedes lo están viendo pues se está propagando de manera inmediata el fuego aquí sobre la calzada independencia al cruce con lo que viene siendo Javier Mina es donde están trabajando en este momento los bomberos vean como las llamas están saliendo prácticamente en este momento están llegando más unidades para tratar de controlar el fuerte fuerte incendio que se encuentra ya totalmente propagado en el mercado San Juan de Dios vean hay explosiones al interior del mercado debido pues a que seguramente hay tanques de gas estacionario que están provocando pues explosiones aquí en este punto varias unidades ya se encuentran aquí precisamente para tratar de sofocar el incendio que se está propagando ya al interior del mercado San Juan de Dios es la zona de comida ¿verdad? es nos informan que es exactamente la zona de comida donde está pues propagándose el fuego y donde hay pues explosiones debidamente pues a que hay tanques de gas estacionario al interior del mercado donde está surgiendo pues este fuerte incendio aquí en el mercado San Juan de Dios en el municipio de Guadalajara donde los bomberos pues ya están trabajando arduamente para poderlo controlar aunque se está propagando de manera de manera inmediata el fuego al interior del mercado San Juan de Dios una entrada forzada es la que tuvieron que hacer los elementos de protección civil y bomberos de Guadalajara para poder iniciar a sofocar las llamas aquí en este punto también han llegado paramédicos de Cruz Verde la Gracias.